Bienvenidos a XRP, mi nombre es Simonet. Hoy analizaremos el estado del mercado, actualizaremos el caso de Ripple, la adopción de criptografía en el mundo en general y la perspectiva de XRP para el resto de este año. Aunque para algunas criptomonedas aisladas les fue bien en el 2021, el mercado no funcionó a como todos esperaban, y ahora los analistas siguen prediciendo un bitcoin de 250 mil dólares, un ethereum de 20 mil dólares y un XRP de 13 dólares, pero el mercado parece haberse detenido. El precio de la mayoría de los criptoactivos no obedece a los gráficos, y hay algunas razones para ello. La razón principal es que las personas que desean controlar el mundo no quieren que la persona promedio se vuelva rica, si los mantienen pobres es fácil controlarlos, por lo tanto no me sorprendería ver que este mercado descifrado baje aún más para sacudir las manos débiles, y utilizarán cualquier medio para obtener su objetivo. Primero, colapsar la economía de todo el mundo y enviarnos todos al metaverso para que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo. La caída de Evergrande en China es sólo el comienzo. Lo que sucede en el mundo de hoy no es una coincidencia, es la ejecución de un plan que está diseñada para que la gente común no posea nada. Esto no es teoría o una conspiración. El Foro Económico Mundial nos ha dicho que no serás dueño de nada y serás feliz. Al menos eso es lo que quieren que creamos. En segundo lugar, la pandemia. Mientras que el mundo lucha contra el aumento de los casos de la pandemia debido a esta nueva variante, los científicos en Francia han encontrado otra variante. La cepa fue descubierta por académicos el 10 de diciembre del 2021. Esto es lo que sabemos hasta ahora de esta nueva variante. Los investigadores dicen que contiene 46 mutaciones, incluso más que la variante actual que está azotando al mundo, lo que lo hace más resistente a las vacunas y más infeccioso. Hasta ahora se han detectado unos 12 casos cerca de Marcela. Todavía no se ha visto en otros países ni se ha etiquetado como una variante que está siendo investigada por la Organización Mundial de la Salud. Esto podría tener un efecto aún mayor en el crecimiento económico y desestabilizador aún más del mercado. En cuanto a la Comisión de Bolsa y Valores, el 24 de enero del 2022, excomisionados y directores de la División de la SEC se reunirán en el Instituto de Regulación de Valores. La conferencia tratará sobre el futuro de la claridad regulatoria. Los oradores incluyen a Gary Gensler, William Hinman, Mary Jo White y Stephanie Avakian. Mary Jo White es uno de los abogados que defiende a Ripple en la demanda en curso. Ella fue expresidenta de la SEC bajo la presidencia de Obama. Suena intrigante, pero por ahora lo que sabemos es que esto es sólo una conferencia de la SEC, no una discusión sobre una resolución del caso en curso, nada que directamente concierne a XRP. En cuanto a predicciones criptográficas para el 2022, algunos inversores dicen que el estancamiento regulatorio continuará en los Estados Unidos. A pesar de eso, hay buenas razones para ser optimistas sobre el precio de XRP en el 2022. Su rendimiento dependerá en gran medida del resultado del caso de la SEC, y los expertos están optimistas de que podría ser en favor de Ripple. Uno de los aspectos del caso que los inversionistas están vigilando es un reclamo de parcialidad presentado por una organización sin fines de lucro llamada Empower Oversight. Empower Oversight argumenta que los funcionarios de la SEC tienen un conflicto de interés, especialmente con respecto al cumplimiento de la Ley de Libertad de Información. Si Empower Oversight gana el caso, la demanda de la SEC en contra de Ripple se debilitaría significativamente. Si el caso va a favor de Ripple, XRP fácilmente podría alcanzar nuevos máximos históricos de más de 5 dólares, y si el mercado en general es alcista, incluso 10 dólares para XRP estarían al alcance. Sin embargo, si la SEC gana el caso, y el mercado en general es bajista, podría afectar duramente a XRP. Pero aún con toda la incertidumbre en los Estados Unidos, la adopción de cripto avanza a toda velocidad en el resto del mundo. El 3 de enero de 2022, una versión piloto de la billetera móvil para el yuan digital de China se lanzó en las tiendas de aplicaciones iOS y Android en China. Los usuarios individuales en China ahora pueden descargar una versión de la aplicación para probar la apertura y administración de billeteras personales, los servicios de intercambio y circulación de la CBDC China. El Banco Commonwealth, el banco más grande de Australia, dice que será el primero en la nación en permitir a sus clientes comprar, vender y mantener criptoactivos. Está a punto de implementarse un programa piloto que ofrece criptomonedas directamente a los clientes a través de una aplicación principal del banco. Mientras tanto, se informa que un grupo de bancos de ahorro en Alemania están probando una red comercial que permitiría a sus 50 millones de clientes probar y vender Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos. Además, la filial suiza BBVA ahora ofrece cuentas digitales a sus clientes para que puedan operar con Bitcoin y Ethereum. Se ha presentado al Congreso peruano un proyecto de ley destinado a proporcionar una base legal para el mercado de criptomonedas, que ahora se debatirá en la legislación plenaria para su aprobación. Los bancos convencionales en los Estados Unidos siguen siendo los más lentos en ofrecer criptoactivos a sus clientes minoristas, pero eso también puede comenzar a cambiar este año. Estos son dos gráficos. En ellas se comparan la carrera alcista de XRP del 2017 con el presente. El gráfico azul es el de la corrida de toros del 2017 y el que tiene las flechas rojas en el gráfico es la corrida de toros actuales. Es sólo una comparación para mostrar cuán cerca se parecen entre sí. Si siguiera el mismo patrón, tendríamos un XRP de 27 dólares después de que el caso se resuelva. A corto plazo, el precio de XRP debe mantenerse por encima de 78 centavos para que pueda moverse a 97 centavos o más, lo que establecería el precio de XRP para un movimiento para probar el próximo nivel crítico de resistencia en $1.25. Un cierre diario por debajo de 78 centavos probablemente causaría un descenso significativo hacia el área de valor de 65 centavos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.